La primera señal que alarmó a la familia fue cuando Cristina Cicaviza no recogió a sus hijos en el colegio la tarde del 7 de julio pasado. Religiosamente, ¿ella todos los días iba por los niños? La rutina era que ella iba por ellos. El papá de Cristina, el médico Juan Luis Cicaviza, dice que se preocuparon porque ese jueves su hija prometió almorzar en la casa paterna. Porque sabíamos que Roberto tenía que viajar por cuestiones de trabajo afuera de la capital. Roberto Barreda, el esposo de Cristina, laboraba en esta compañía de teléfonos en Ciudad de Guatemala y salía de viaje con frecuencia, explica su suegra Angelis Molina, quien esa mañana llamó varias veces a su hija para confirmar el almuerzo, pero nunca le contestó. Después de almuerzo, cuando nuevamente vuelvo a llamar y que me dice la empleada no han venido, a mí ahí sí entré como en una situación de angustia. Su intranquilidad aumentó cuando llamaron a Barreda para preguntarle por sus hijos, Mercedes de 3 años y Roberto José de 7. Ya nos dice que también del colegio le avisaron que mis nietos no estaban ahí en el colegio, que nadie había llegado por ellos. Por teléfono, Barreda le pidió a una mamá de otro alumno que se los llevara a la casa de ella mientras él volvía. La madre de grado no lo quiso hacer porque Mercedes lloró un poco. Entonces optan por llevarlos a un restaurante a almorzar, en lo que Roberto regresaba de su viaje de trabajo. Al pasar las horas, la familia no tenía ningún rastro de dónde estaba Cristina, pero Barreda recordó algo. Que su mujer iba con alguna frecuencia a meditar a este parque del vecindario, algo que fue corroborado por la empleada del servicio, Olga Saiz Vázquez. Él había mandado a la empleada a buscar a mi hija al parquecito, donde supuestamente desde la mañana ella había salido a caminar. Sin embargo, a Molina le parece extraño que su hija hubiera salido antes de atender a los niños. Mi hija siempre como mamá que no trabaja, se quedaba esperando hasta que ellos salieran y estuvieran listos, les daba el desayuno. Por otro lado, Cristina tenía previsto asistir a un acto escolar de uno de sus hijos a las 10 de la mañana. Su mamá reitera no creer en la versión de que ella hubiera salido al parque porque tenía que alistarse para ir al colegio. No obstante, temiendo que pudiera haber sufrido un accidente o un hecho de violencia, la familia salió a buscarla al parque. También preguntaron a los vecinos, pero nadie recuerda haberla visto por los alrededores. Yo incluso después de que fui a recoger a mis nietos, hay una casa de por medio y una tienda. Le pregunto a la señora porque tiene abierto ahí. ¿Usted no vio hoy a Cristina? Para nada, amigo. Lo que más los confundió es que no se llevó nada. Estaba su carro, su billetera, su licencia, las llaves del carro, todo celular inclusive en la casa. De acuerdo a la familia de Cristina, su esposo empezó a hablar sobre la posibilidad de que un narcotraficante la hubiera secuestrado y la tuviera retenida en una residencia de la vecindad. La verdad es que es un condominio clase media, muy tranquilo, que puede haber habido gente involucrada, lo decía él, pero nosotros nunca supimos ni siquiera por dónde buscar. A mí las dudas y las inquietudes me sobraban en la cabeza. Susana es la menor de la familia Cicavisa y fue la primera en temer que algo raro estaba ocurriendo en la vida de su hermana. Parece súper extraño que un narcotraficante tuviera interés en mi hermana. Según los Cicavisa, el esposo de Cristina contrató y pagó los servicios del investigador privado Oscar Rolando Celada, quien dice tener experiencia en negociaciones de secuestro. Pero lo que más les extrañó es que Barreda nunca se los mencionara. Porque si hubiera sido un secuestro rápido, se tiene una llamada para negociar y en este caso no existió. Poco día después abandonaron la idea del secuestro y fue entonces cuando las autoridades intervinieron, aunque todas las pistas conducían a un callejón sin salida. Mientras tanto, la familia de Cristina la buscaba en hospitales y hasta en la morgue y su desaparición estaba en los titulares de las noticias. Ahora del caso de la desaparición de Cristina Cicavisa. Queremos que sea de vuelta a su hogar. El caso avivó la solidaridad de los guatemaltecos, quienes salieron a las calles por primera vez el 24 de julio a exigir el regreso de Cristina a casa. Encabezaron la marcha el propio marido de Cristina y sus padres Roberto Barreda, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y su esposa Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la misma corte. Entretanto, Barreda seguía tejiendo hipótesis sobre lo que pudo ocurrirle a su mujer. La primera frase que él dice es que Cristina estaba enferma, que estaba mal, que tomaba medicamentos para la depresión. La familia Cicavisa admite que tras el embarazo frustrado de su tercer hijo, Cristina tuvo que ser tratada por un especialista, pero aclara que su problema de salud no llegó al punto de perder la razón y desaparecer como sugirió el marido. 15 días después de la desaparición de Cristina, el 27 de julio no se supo del paradero de su esposo Roberto Barreda. Adicionalmente, ni los familiares de Cristina ni los investigadores tuvieron acceso a Olga Saiz Vázquez, la empleada del servicio, quien se escondió en casa de los exmagistrados Barreda de León. Nos apoyó muchísimo a que llegara la policía a investigar al círculo más cercano, en ese caso era Roberto, era la empleada, eran los vecinos, eran también los guardas de seguridad del condominio, jardineros. Las autoridades mantenían en estricto secreto las investigaciones porque el primer sospechoso era alguien muy cercano a la familia, a quien le estaban pisando los talones. Roberto Barreda reapareció casi 48 horas después de no saberse nada de él. Con la justificación de que se había ido a un spa o algo por el estilo. Susana Zicaviza día a día alimentaba la desconfianza que le inspiraba a su cuñado. Cuenta que él estaba muy cansado, con mucha presión, y que entonces se había tenido que ir a relajar, a meditar, dice él. Mauricio Zicaviza, un tío de Cristina, cuestionó en privado a Barreda, advirtiéndole que podría ser visto como sospechoso. Y entonces él me dice, si a mí me llevan preso, yo me voy a quedar sin trabajo, los niños se van a quedar sin su papá y a Cristina nunca la van a encontrar. Las relaciones de Roberto Barreda con sus suegros y cuñados nunca fueron buenas. Él siempre fue una persona muy distante hacia nosotros. Ella empezó a percibir que algo no estaba bien en el matrimonio mucho antes de que su hermana desapareciera. Uno podía detectar ciertos síntomas y ciertas cosas que demostraban que en realidad no era una relación tan color de roces como aparentaban en el público. Algunos se llegaron a preguntar si esas grietas en la relación forzaron a Cristina a dejarlo todo. Barreda siguió sosteniendo que su esposa no estaba bien de la cabeza después de la pérdida del bebé en noviembre del año pasado y su abogado Telesforo Guerra lo secundaba. Había quedado bastante afectada, que cada vez que había tomado esas medicinas se alteraba más. Guerra dice que por los supuestos problemas mentales de Cristina, los dos hijos sufrían mucho. Según su esposo, ella no los toleraba. Él tenía que encargarse de sus bebés, él tenía que cuidarlos. Mi hija estaba afectada por eso, pero no como para que él pudiera decir que ella estaba mal emocionalmente, casi al borde de decir que estaba loca. Angeliz Molina, la mamá de Cristina, dice que las sospechas aumentaban con los días. Que podría ser el que le quitó la vida a mi hija. Más cuando se daban cuenta de acciones que Barreda hacía fuera de lo común. Tal vez yo lo que noté era que la casa estaba limpia y arreglada. Precisamente se sabe que hay algunas partes y piezas de la casa que fueron desaparecidos. Adicional a eso, la casa es sujeta a una limpieza profunda. Lo mismo hizo con su vehículo. Lo mandó a lavar cuidadosamente, de acuerdo al fiscal Ronnie López, quien tomó el caso dos semanas después de la desaparición de Cristina y se encontró con varias anomalías. En este caso se borró, podríamos decir, un 90, 95% de evidencia. Fue cuando ordenó oír las llamadas telefónicas de Barreda y otros sospechosos. De acuerdo a los investigadores, Roberto Barreda, el día anterior inscribió a su esposa Cristina en un gimnasio como parte de una coartada que al parecer él tenía prevista. El día de su desaparición dijo que ella estaba comenzando su entrenamiento esa mañana. Cristina jamás llegó a este lugar. Todo apuntaba a que su esposo encubría algo. En caso de que él se fuge... Fue entonces cuando la jueza Verónica Galicia ordenó su arresto, pero Barreda desapareció por segunda vez el 3 de agosto, llevándose a sus hijos. Se le está sindicando a él de un hecho que no está acreditado, de un hecho que no está probado. Todo ciudadano tiene, digamos, la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, pues, él no ha mostrado inocencia con oído. Para desconcierto de muchos, la jueza Galicia fue retirada del caso. Es muy casual que precisamente el día siguiente a que se emiten estas órdenes de captura, ella es removida. Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, señala que hay poderes moviendo hilos. Lo mismo cree el fiscal López. Pues personas que ayudaron a ocultar evidencia, ocultar información, a borrar todos los indicios. Eso incluye a un primo de Barreda, al investigador privado Oscar Rolando Celada y a dos colegas de la empresa telefónica donde trabajaba Barreda, quienes fueron capturados pocos días después debido a que mantuvieron comunicación con el sospechoso principal. Ellos enfrentan cargos de obstrucción a la justicia y complicidad. Por otra parte, la fiscalía detuvo a Olga Zay Vázquez, quien estaba oculta en la casa de los influyentes padres de Barreda. Ella fue quien reveló que hubo una riña entre Cristina y su esposo. Ella se encontraba presente durante toda la discusión. Ella pudo relatar cómo Cristina pidió auxilio, pidió ayuda. Ella trató de escapar, de poder ponerse a salvo. Cruz es testigo presencial de la reconstrucción del crimen y oyó el relato de la empleada. También narró cómo escuchó los golpes, digamos, que se le daban a Cristina. La familia cree que los niños presenciaron algo malo. De acuerdo a las declaraciones testimoniales que tenemos, ellos estaban presentes en el momento que la persona gritaba y pedía auxilio ante los vecinos. Lo dedujeron después de ver un dibujo revelador hecho por el niño. El dibujo decía la película de la muerte. Y era un monstruo así. O sea, yo digo, eso era algo que tal vez él tenía adentro. Ensangrentada, Cristina habría salido al balcón a pedir ayuda alrededor de las 6 y 30 de la tarde del 6 de julio pasado. Hemos encontrado residuos de existencia de sangre en varios ambientes de la casa. Hay plena certeza de que Roberto Barreda golpeó en la cabeza a su esposa Cristina con un implemento deportivo, tal vez un bate de béisbol, lo que le provocó abundante hemorragia. También la asfixió con un cinturón. En los videos del condominio se ve cuando a las 7.22 de la mañana del día siguiente, Barreda traslada a sus hijos al colegio en el carro de la compañía donde trabaja. Se sospecha que al mismo tiempo habría llevado el cadáver de Cristina envuelto en una alfombra y después lo sepultaría en un paraje del municipio El Progreso, al oriente de Guatemala. ¿Por qué la trabajadora doméstica tardó tanto tiempo en decir lo que ocurrió? Fue amenazada por parte, digamos, de la familia del señor Barreda de que si ella decía algo, la iban a inculpar a ella, que ella se iba a ir presa. Fuimos hasta la casa de la pareja de exmagistrados y padres de Barreda, pero los intentos por hablar con ellos resultaron infructuosos. A los pocos días, el fiscal López ordenó la captura de Beatriz de León de Barreda, quien está siendo procesada por el delito de obstrucción a la justicia. Gracias a Dios, tengo la conciencia libre. Siempre estén juntos hasta el fin de su vida. Su esposo, el exmagistrado Roberto Barreda Valenzuela, publicó un aviso pagado en un periódico, pidiéndole a su hijo que se entregue y devuelva a los nietos. La Interpol ha lanzado una cacería por todo el mundo para dar con el paradero de Roberto Barreda de León, de 35 años, acusado del posible homicidio contra su esposa. Tampoco hay pistas sobre el paradero de los niños. Que por favor nos diga dónde está Cristina, antes que nada. ¡Queremos que este país se levante y que hable! Mientras tanto, el grupo Voces por Cristina, integrado por excompañeras de colegio, sigue liderando una batalla para que el caso no quede impunto. ¡Pedimos justicia!